Vierta, vio, la garufera y vio la borra de la sonar más grande y competir de las tantas y de tantas salas que hoy es reina de licor y la tromba del ruido ¿Cómo estás? Ya va toda la silenciosa después de un sueño de canto ¿Quién te oí una sonar más melodiosa? No sabes que soy la diosa de mi pobre corazón Si ves que la buena selva y la fama es puro cuento tanto mal y sin vento todo, todo, todo se acabó hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías pero el amor, vio, la garufa hasta que me vaya yo ¿Cuántas noches bajo el brazo de las luna? 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 pero el amor, vio, la garufa baja que me vaya yo